Sé que a veces vemos solo la punta de la esquina, pero a veces no es tan grande. ¿Qué ves cuando me ves? No soy un pobrecito. Ni tu labor social. Ni definitivamente... Yo no soy un discapacitado. Soy una persona con discapacidad. Soy una panchona. No me voy a romper. No se contagie. No te quedes con la primera impresión. El que ve poco soy yo. Que la discapacidad es mía. Que la dificultad no sea más tuya que mía. La discapacidad más grande... Es la exageración. Juegos para Panamericanos del 23 de agosto al 1 de septiembre de 2019.